Un año con paneles solares. ¿Funciona? Hoy lo descubriremos. Hoy visitaremos un sistema de energía solar que lleva un año en funcionamiento. ¿Qué beneficios hemos obtenido? Es hora de suscribirse con la mejor energía. Muy buenos días. Hoy nos encontramos acá en DistriLED. Somos una empresa de eléctricos y de sistemas de iluminación en el centro de Cali. Hace varios años nosotros empezamos a trabajar dentro de esta área y estimamos que los costos eléctricos para el consumo de nuestro funcionamiento estaban muy elevados. En función de eso tratamos de buscar energías renovables que nos permitieran tener un bajo consumo en cuanto a nuestro servicio eléctrico se refiere. Para eso nos dimos a la tarea de investigar y trabajar lo que es la parte de energía solar fotovoltaica. Así hicimos una alianza con el personal muy calificado de Solar Verde y en función de eso DistriLED y Solar Verde en alianza pudimos diseñar un sistema fotovoltaico que se adaptara a nuestras necesidades. Para eso nos vimos en la necesidad de poder investigar las diferentes tecnologías existentes en el mercado y poder tomar la más idónea para nuestro caso particular. En función de eso decidimos instalar unos microinversores de la serie AP System los cuales están configurados en una red trifásica. Por lo tanto se decidió con la configuración de 12 paneles de 365 vatios cada uno eso se inyecta a la red automáticamente. Todo lo hace el sistema. Nosotros simplemente encendemos el equipo desde la primera vez que se instaló y toda la gestión de la energía lo hace el sistema. Y desde mi aplicación en App puedo ver cada una de las variables físicas que tenemos en el sistema. Para la parte. Ya voy a buscar la aplicación. Aquí tenemos la aplicación. Aquí en nuestra aplicación por EmmaApp puedo ver en forma real y en tiempo real todos los valores de nuestro sistema. Que incluye la potencia actual que el sistema está produciendo. En este caso podemos ver 2514 vatios. También puedo ver un historial en datos de cada uno de los comportamientos por día y por mes de nuestro sistema fotovoltaico. En este caso es el de esta mañana. Desde las 6 de la mañana ya empezó a producir más o menos a las 7 de la mañana y este es el pico que llevamos hoy mientras estamos grabando este video a las 10 y 22 de la mañana. Y así va incrementándose. Podemos ver por día, por mes y por año. En este caso el día anterior. Mira. Esto simboliza los picos de energía. Acá podemos navegar entonces cada uno de los días. Este es cuando fue grabado el video que es el 9 de febrero de 2022. El día de hoy. Este fue el comportamiento del día de ayer. Este es el comportamiento del día de ayer, el día 7. Y podemos ver que cada día se comporta diferente porque estamos trabajando con un fenómeno natural que es el sol. Otra cosa importante que podemos ofrecer a través de este sistema es que podemos ver el voltaje y la potencia que produce cada uno de los módulos. Mira. Aquí están los 12 módulos que nosotros tenemos instalados en el sistema. Y podemos ver que tienen un promedio entre 214 y 210 vatios en este momento. Este valor, por supuesto, se va variando. Lo que se ve en naranja es lo que está produciendo y va variando de acuerdo a la hora del día. Y en la cantidad de iluminación que tenemos día a día. ¿Ok? Y así podemos ver el comportamiento. Mire. Puedo viajar en el historial del comportamiento desde la mañana hasta en la tarde hasta el día de hoy. Y puedo ver cómo se comportaron cada uno de mis módulos. Es un sistema de verdad muy, muy versátil que permite tener un control de todo lo que es tu actividad solar. Por supuesto, este sistema es totalmente automático. Toda la gestión de inyección y consumo, toda la gestión de inyección y consumo de este sistema lo maneja automáticamente todo el sistema de microcontroladores instalado. Está instalado a través de una red Wi-Fi y se conecta. Y yo de cualquier parte del mundo, inclusive, podemos ver todos estos parámetros que tú puedes visualizar. Y por supuesto, si tenemos algún problema dentro del equipo, por ejemplo, si alguno de los paneles está fallando, podemos visualizarlo en la aplicación que acabamos de ver. Porque ahí va a aparecer que su producción está en cero. Y podemos revisar si hay alguna falla. Si el sistema no está produciendo, me va a aparecer una alerta, el cual me va a indicar que no tenemos en ese momento algún valor de producción y yo puedo resolverlo al instante. Todo esto también yo lo puedo cotejar con mi operador de red para que en el caso de que venga una factura que está por encima de los consumos que yo tengo registrado en mi sistema, yo pueda cotejar con ello y tener un valor real con una documentación donde mostrarle cuál fue mi producción. Este sistema, el cual está instalado acá en DistriLED, nosotros antes pagábamos un valor entre 600 y 550 mil pesos mensuales debido a que, como pueden ver, toda la infraestructura es lámparas que están instaladas durante todo el día, desde la mañana. Hay más de 300 lámparas que están instaladas desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Este funcionamiento se ejecuta de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana que abrimos el almacén hasta las 6 de la tarde. El domingo nosotros no abrimos, por lo tanto, el domingo toda la energía que se produce se inyecta al sistema y se agrega como un valor para poder ser descontado la factura final. Estos valores nos han permitido a nosotros, por supuesto, tener un ahorro significativo dentro de nuestra estructura de costos y poder beneficiar al medio ambiente. Según el sistema, nosotros ya hemos arrojado menos de 430 toneladas de CO2 al ambiente. Y durante un año podemos ver los parámetros de cuánto hemos favorecido al ambiente. La energía solar es una energía verde. Por eso en Solar Verde y DistriLED le ofrecemos la alternativa de poder participar y construir con un mejor mundo y un mejor futuro para nuestros hijos. Solar Verde, DistriLED, de la mano contigo para energías renovables. Bueno amigos, aquí nos encontramos en el tablero principal donde se hace todo el trabajo de conexión entre la energía producida por los paneles y la inyección al sistema de nuestra red. En este caso es nuestro distribuidor reencarno. Bien. Este tablero fue desarrollado bajo todas las premisas y todos los reglamentos de Colombia que incluyen lo que es el espacio de colocación de los equipos, incluye la certificación de cada uno de los elementos. Como podemos ver tenemos un cofre certificado con su señalización. A través de estas corazas que podemos ver acá viajan los conductores que ya traen los microinversores, cada uno de los elementos de los microinversores, la entrada del cambio y la salida ya a nuestro almacén. ¿Ok? Podemos ver, le invito para que podamos ver acá en el interior lo que se debería hacer mirar. Aquí podemos ver nuestro sistema, cómo podemos organizar. Como podemos ver todo está bien marcado y etiquetado. Como podemos ver, aquí está el interior de nuestro sistema en el cual podemos ver que está etiquetado la distribución de la red de Encali, que es el operador de red. Aquí está la entrada trifásica. Esta sería la inyección solar, que es la salida trifásica de cada uno de los microinversores que vienen desde los paneles que están en la azotea. Este es el barraje principal donde se conectan y se agrupan cada uno de estos elementos y al final está la salida para DistriLED, que es nuestro almacén. Esta parte que está acá es un sistema de protecciones DPS del tipo 1 para poder proteger el sistema por descargas atmosféricas o a cualquier tipo de corriente parásita que pudieran afectar nuestro sistema. Todo esto está cumpliendo con normativa, tuvo que haber sido reglamentado para poder ser aprobado por el operador de red y, por supuesto, está en operación ya desde hace un año gracias al apoyo de nuestros compañeros de Solar Verde y DistriLED, nos unimos para poder hacer y llevar a cabo este proyecto. De esta manera, podemos ver en este barraje, bien, se unen tanto lo que es la inyección del... perdón, en este barraje se unen los dos elementos que son principales, la inyección solar y el distribuidor de red. Como podemos ver, aquí está la fase 1, fase 2 y fase 3. Los tres llegan a este mismo elemento. Cuando en nuestro almacén DistriLED, esta es la salida para DistriLED, que también está conectada al mismo barraje, cuando en nuestro almacén DistriLED el consumo en cargas es mayor a lo que se está produciendo a través de la inyección solar, entonces el sistema lo que hace es que suma lo de la inyección solar más lo de la distribución de red para entregárselo a DistriLED y nunca tenga yo falla eléctrica allá. En el caso de que yo baje mis consumos, como les hablaba al principio, un domingo, que no tengo consumo eléctrico, entonces automáticamente el sistema, lo que es la inyección solar, como no lo va a consumir hasta DistriLED, se lo inyecta al operador de red, haciendo que el medidor empiece a registrar, nuestro contador empiece a registrar los valores eléctricos, los valores eléctricos de inyección o exportación y esto hace una resta en el consumo final de nuestro sistema o de nuestro recibo. De esta manera, hay tres casos que podemos ver. En primer lugar, cuando DistriLED está en full consumo, entonces de pronto no me alcanza poder solamente con inyección solar y entonces el sistema suma lo que le falte del operador de red con inyección solar. En el caso de que se disminuyan los consumos en DistriLED, entonces lo que hacemos es que el sistema automáticamente va a hacer el excedente de inyección solar, lo inyecta al operador de red para que se valore como un futuro cargo al operador de red. Y de esta manera podemos tener un sistema totalmente automatizado. En este momento, podemos entonces decir que a través de un año, con un ahorro más o menos promedio de 400.000 pesos, nosotros hemos podido ahorrar 4.800.000 pesos, debido a que el sistema, como les explicaba en el punto anterior, en algunos momentos inyecta los excedentes a la red y en otros momentos simplemente utiliza todo lo que es, lo que tenemos instalado a través del sistema solar fotovolta. Entonces, de esta manera podemos tener ese ahorro, lo que nos va a permitir en 4 años, 4 años y medio, librar totalmente la inversión del sistema que se hizo en este momento. Por eso, amigos, los invitamos a que formen parte de esta energía libre que está disponible para todos nosotros. Para eso tienes que capacitarte y formarte. Para esa capacitación, estamos nosotros plenamente preparados y dispuestos para brindarte todo lo que necesites, toda la asesoría que necesites y así poder estar capacitado para montar sistemas como estos, no solamente para ti, para tu propia empresa, para ti y para tu uso personal, sino para que tú puedas ser distribuidor y puedas instalar este tipo de equipos a cada uno de los clientes que puedas tener. Ven y visítanos, estamos totalmente dispuestos a ayudarte y formar parte. Entonces, si estamos a la orden, te invitamos a que te suscribas al canal Solar Verde. Por acá, por la campanita, puedes poner las notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones posibles de nuestro video que estamos subiendo constantemente.